hola y son los amigos una vez más a mi canal bueno señores y aquí estoy yo nuevamente estoy de vuelta han sido creo que mes y medio o 40 días por allí bueno acercándose al mes y medio que estado totalmente desaparecida en instagram si he publicado cositas aquí allá y bueno también les avisé por instagram que bueno a mí me atacó la alergia de una forma desorbitada sabes la alergia que yo tenía era era una cosa que eso era horroroso entonces bueno tenía los párpados totalmente cortadito me ardían ya ustedes saben lo que es la alergia te levantas no puedes respirar bien tienes que ponerte oxígeno la tos todo eso no entonces a mí la alergia me duró bastante tiempo y sobre todo porque aquí yo vivo en españa en sevilla y aquí la verdad es que la sequía ha estado bastante fuerte entonces mientras más sequía pues más polen hay en el ambiente entonces la cosa era catastrófica entonces bueno por eso no he estado aquí presente si les digo en instagram lo he ido informando y bueno elegido subiendo una cosita que otra pero nada de contenido pero bueno aquí estamos nuevamente muchísimas gracias a todas las personas nuevas que han llegado porque la verdad es que han llegado bastantes personitas nuevas y obviamente gracias a las que siempre están y a las que siempre me apoyan y no me abandonan a pesar de que yo me desaparezco pero bueno en el día de hoy yo quería volver porque como ven aquí y se han dado cuenta en el título vengo con un hall de cajas que he ido digamos que acumulando porque es que no tenía ganas es que ni de abrirlas es que en su mayoría yo creo que esta es la única que está abierto pero del resto creo que no creo que no las ha abierto ninguna porque es que no me sentía con ganas no tenía ni fuerza y estaba aburrida y no quería nada de nada de nada entonces qué mejor forma de empezar que mostrándole las cositas y obviamente ya para abrir esto y salir como ordenar esto y salir como de este reguero aquí así que eso lo que vamos a hacer en el día de hoy así que vamos a empezar les voy a enseñar esta cajita aunque ustedes vean que aquí dice ipsy esta es como la nueva boxy charm las que estamos en esto de boxy charm se habrán enterado que ipsy boxy charm se unieron entonces ahora es como que tú sigues pagando boxy charm pero te llega la ipsy una cosa yo realmente esa mezcla no la entiendo muy bien yo sé que yo sigo recibiendo mi cajita yo volví a esta suscripción porque es la suscripción que me encanta para mí de todas las suscripciones que yo he probado esta es la mejor con diferencia total que bueno aquí está la última que pedí ellos tienen como un shop verdad que presentan productos súper rebajados entonces eso tú lo puedes comprar adicional y bueno te lo meten en tu cajita si tú quieres entonces yo yo vi esa ese shop siempre me meto a ver qué hay a ver qué me interesa porque la verdad es que tiene muy buenas marcas de skin care y sobre todo es eso que yo quiero skin care no tanto el maquillaje no si encuentro algo que me gusta of course lo voy a agarrar lo primero que vi por aquí fue este serum este es de la marca viore a mí esta marca me gusta mucho yo he usado serums de ella en el pasado y es un serum que me gusta mucho y este es el serum de pera no lo había probado el de pera no pero bueno o sea por favor miren ese envase miren qué cosa tan bonita lejo el envase sé que por lo importante el contenido pero qué bello o sea me gusta vamos a uy bueno a mí no me huele a pera pero mi amor el envase es fabuloso mira qué bonito hoy me gusta esto me gusta me gusta y a ver nos dice aquí déjame ver dice que viene con cero para venos cero aceites minerales y otras cosas allí que yo no entiendo bueno supongo son cosas químicas y whatever pero hoy esto me gusta mejor el envase me encanta sé que esta marca bueno este producto lo voy a disfrutar porque es una marca que me gusta el siguiente producto esto es high impact vitamina c es un cero estoy leyendo en inglés entonces miren allí de esta marca que se llama sonaje no la conozco y viene con ácido absorbico no ascórbico perdón y alurónico y turmeric dice que te va a dar brillo a tu piel hoy esto esto vamos a abrirlo vamos a ver mi amor porque a mí todo lo que sea ser bueno el envase no te va a dejar ver muchas cosas pero bueno viene con bastante vitamina c y que es como un alto impacto en vitamina c a mí todo lo que sea ser yo prefiero el serum antes que una crema hidratante ustedes saben que el serum es como más potente entonces siempre estoy como muy atenta a los ser este producto es de la marca bff best face forward esto es un 15 un limpiador purificante mírenlo allí esto me gusta porque a ver yo me río porque hace como medio año se me había acabado se me estaba terminando el 15 años el gel limpiador ok se me olvidó apagar es ponerlo en silencio o sea era como que no tenía se me estaba acabando el gel limpiador y de golpe ahora tengo muchísimo no entonces bueno mire purificante esto me gusta esto obviamente se va mi amor ustedes saben para el almacén para ir sacando poco a poco el siguiente este es de la marca muy más que esto es un monster a esto es un booster que es hidratante contiene vitamina te aporta firmeza a tu piel también a es un vitamina es para el contorno de ojos a él hay sigo o sea es un serum para el contorno de mi amor yo no sé si yo algún día había escuchado probado un producto que fuese con no se llama un serum para el contorno de ojos bueno quizás sí mi amor y no me acuerdo así para que ustedes lo vean mejor mi amor mi amor todo lo que sea skin que me gusta una de las cosas que sí elegí que es que les digo en ese shock que ellos tienen este es esta agua micelar que es también clíncen es un tratamiento de la marca pericón dicen que no se debe aclarar y yo sí quería probar que saben que esta marca a mí me gusta muchísimo yo creo que el mejor contorno de ojos que yo he probado en mi vida es el de esta marca que ahora no me recuerdo cómo se llama pero bueno miren agua micelar mi amor es de cristal estos botecitos me parecen como bellos de verdad nada lo estaremos probando lo estaremos probando huele como a limpio pero muy 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 sutil mi amor esto hay que probar lo vamos poniendo por aquí para después guardar los señores otra cosa que sí pedí fue esto de la marca origin que es el ginseng esto es un serum que dice into the glow brightening serum mi amor un serum para fabulosidad total en el en el rostro miren allí yo he probado de esta línea o la crema hidratante que huele a naranja voy a abrir a ver huele como si a naranja sutil bueno es de la misma línea obviamente naranja como muy sutilito me gusta entonces sí por supuesto ser un señor me encanta obviamente eso sí también lo agarré y una cosa que agarré mi amor porque desde que yo la vi yo dije te necesito vida y lo barato que estaba tres dolaritos señores es esta crema de tacha señores tacha tacha esto es una marca coreana y es buenísima pero lo que tiene de bueno lo tiene de caro entonces yo había probado estas mini tallas yo recuerdo es más les voy a decir una cosa cuando yo compré por primera vez este producto fue en eeuu de este tamaño tal cual de este tamaño esto costó 19 dólares pero yo decía bueno déjame probarlo a vernos a ver qué tal aunque me dolían los 19 pero tú dices déjame probarlo me encantó en primer lugar porque esto viene lleno o sea miren esto viene lleno y esto es que se acaba aquí no esto es hasta abajo o sea pueden ver viene lleno entonces es una mini talla y la crema es excelente para pieles secas porque déjenme decir este es de de wii skin cream sabes para te deja la piel bastante hidratada esto es para pieles secas en específico como esta línea no miren allí entonces les decía viene es una muy buena mini talla porque como pueden ver viene cargadito y mi amor de cuando yo la compré a 19 que la encontré a 3 euros yo dije pues dame 3 porque no me da alcanzando me alcanzaba no la página como que no me dejaba comprar más entonces mi amor compré 3 porque esta crema es fabuloso y sobre todo por ejemplo ahora que viene el calor que tu piel se pone mi amor porque por mucho que tú te eches esa ese calor como que te ataca esta piel digo esta crema mi amor es una cosa que a mí me encanta y yo dije amiga dame 3 ok entonces bueno eso fue todo lo que nos vino en esta ipsi y bueno ya ellos la voy a decir que reformularon y si voy a fichar pero a mí me parece todo fabuloso mientras me siguen llegando productos fabulosos y yo pueda comprar productos fabulosos para la piel todo está bastante bien aquí tenemos otra box y voy a tapar por aquí para que no se vea esta es la última box y que recibí antes de que ellos se unieran o sea que ya ustedes saben qué tiempo tiene esta cajita aquí y bueno miren la cajita que tengo es esta yo no sé de qué me he visto pero esto tiene un tiempito aquí y les voy a mostrar en primer lugar me mandaron este está de la marca de u of the good a esto es un exfoliante dice que es para pieles secas miren allí la marca la verdad es que no la conocía bueno esto está totalmente sellado lo voy a dejar así porque tengo que revisar creo que tengo exfoliante eso se lo voy a dejar allí que sabe torteos regalitos etc pero miren pese señores se nota que yo tengo tiempo sin grabar porque yo estoy mi amor perdida esa ipsi no me trajo lo que es el panfleto donde te dice para qué sirve cada producto y este sí me va a decir esto es un producto que cuesta 30 dólares maya dice que es tiene pequeños y delicados cristales que van a brindarte una como se llama una buena exfoliación tiene aceite de cabra no leche de cabra perdón y dice que bueno que le digas adiós con esto a las células muertas que te avejenta que te hacen ver como la piel apagada y que obviamente le vamos a decir hello a mi amor la el glow y una piel fabulosa mira eso muy bien me gusta lo siguiente que vemos por aquí esto es un booster de niacidamida esto es de la marca coa life yo esta marca la verdad le he visto pero nunca la he probado y dice que esto es un booster que para tu régimen de skin care y varios pump te van a devolver a tu vida hidratación una piel firme una piel healthy y te va a ayudar a tratar lo que es la hiperpigmentación y mi amor pura fabulosidad este producto cuesta 35 pero si la caja me cuesta 27 dólares nada más con estos dos productos ya mira bueno que esto no viene lleno amiga esto viene por aquí pero bueno no pasa nada no pasa nada otro producto por allí siguientes señores esto es de la marca y make maquillage hay con hay volumen esto es una máscara de pestañas no conozco esta marca dice que te va a dar mi amor unas pestañas separadas curvas y fabulosas como muy dramáticas el costo de este producto es de 27 años es una marca nueva en la box y entonces pues mira vamos a verla nada más como el impacto no la voy a abrir mira qué bonito no la voy a abrir lo voy a dejar por allí ustedes saben que yo siempre guardo cositas para algunos de ustedes y nada eso por allí otra cosa que vino por aquí esta es de la marca hace build beauty mire esto es a una paleta para esculpir el rostro supongo que tiene colorete bronzer cosas de esas vamos a ver con cuidado simplemente curiosidad en los colores que tiene y no la vamos a tocar la vamos a dejar así mismito amiga porque de hecho de los colores como muy oscuros para mí hay tiene una bolsita bien alguna bolsita y está bien porque es que este tipo de packaging con los dedos se ensucia de una vez entonces así se queda más cuidadito para el destinatario final ok allí está y el precio de este producto es 40 no a mí que a 42 dólares te estás pasando 42 no bueno bueno para finalizar un labial y esto es de la marca mil o bien vele en argent es un tip un tinte labial dice que te va a aportar hidratación a tus labios y cuesta 18 dólares esto no lo voy a me enseñó a ver no es que está sellado a ver no por aquí se puede abrir no amiga esto está sellado no lo puedo abrir y no lo voy a abrir porque esto lo voy a dejar como ya les digo pues para algún sorteo alguna cosa porque yo los tintes labiales mi amor he trabajado intentado pero es como complicada mi relación con ellos bueno los siguientes señores que viene por aquí este look fantastic yo me suscribí a ellos a principios de año y bueno he recibido obviamente todos estos meses una cajita y bueno hay productos que sigue hay productos que no y bueno la estamos tratando entonces voy a estar creo que es la cajita del mes pasado a mí me gusta porque la primera vez me llegó como la cajita dentro de otra cajita para qué tanto plástico amiga entonces como ya directamente te llega a la cajita aquí con todos los productos y este mes miren como vino vino en una cajita digo una bolsita de estas plásticas que uno usa para la playa para meter en un neceser de estos que uno usa pues para cuando te vas de viaje para meter tus cositas tus mini muestras y tal señores lo primero que sale por aquí es la bombón cream de sol de janeiro esto es una mini talla la verdad es que esta crema me gusta mi amor esta crema esta crema es buenísima y tiene un olor fabuloso hay otras esto tiene un problema hay otras que han salido en el mercado y yo no las he probado solamente he probado esta y esta me gusta es bastante hidratante y tiene un olor fabuloso otro producto que sale por aquí que es de la marca de elemis miren por allí esto es una mini talla esto es un tóner me encanta esto es un tóner para refrescar la piel y es rehidratante tiene ginseng me gusta y el tamaño me gusta por ejemplo para irse de viaje está bastante bien vamos a la curiosidad mejor a mí me gusta oler como las cosas es que bueno huele huele a limpio me gusta amiga me gusta esto obviamente va para mí en ese ser de viaje lo siguiente que sale por aquí es una colita yo no sé cómo lo llaman aquí colita scrunchie una colita para cabello me gusta y éstas me gustan de hecho y tengo una apuesta creo que no es de esta marca aunque tengo unas por allí de esta marca pero esto me gusta y me gusta color o sea que mi amor esto se queda por aquí lo siguiente señores que esto se lo vi a alguien esto es de la marca vamos a ver con con el miel esta de la marca mani será mani que dice aquí más creo que es mani esto es un shampoo y el acondicionador de esta marca miren allí la mini talla está bien esto es de coco dice que viene con el 100% aloe vera es el primer el principal ingrediente aunque yo veo aquí mango coco guayaba vamos a ver qué huele hoy qué bueno esto huele mucho a coco qué bueno déjame ver que esto no sé a veces uy y me encanta como bueno no sé si probarlo señores porque es que mi cabello no se lleva bien con cualquier cosa mi cabello es bastante piqui sabes entonces a él no todo le queda bien y esto está bonito me gusta está para regalarlo hasta pase perdón regalitos bueno y ya para finalizar lo que viene aquí esto es un bálsamo hidratante dice que viene con factor de protección de 30 bueno para proteger y cuidar el labio miren allí entonces está bien esto me gustó y esto es una tarjetita donde ellos dicen que bueno que con ese es como se llama este código qr tú puedes ver de qué se trata cada producto esto me gustó me gustó me gustó es que me gusta porque incluso para armar bolsitas para hacer regalitos está bastante bien lo siguiente llevo 22 minutos hablando está otra luz fantástica y también me llegó esta creo que es más fácil de abrir aquí están los productos que me llegaron y en primer lugar me llegó este esmalte de la marca london miren el color color no es muy de mi tono pero bueno para otoño está está bastante bien también me llegó esto de la marca colistar esto es un scrub esto es un exfoliante otro producto que me llegó esto es de la marca probiótics super deus a esto es una máscara para no esto es de la marca corres corres si es corres mira yo no había probado de esta marca y esto es una mascarilla facial una minita ya bien está bien a mí me recuerda mucho esta suscripción como a la ipsi de antes sabes que eran como muchas minita es de la marca paradox esto es game changer a esto es una mascarilla reparadora miren allí bien esto está bien no es este tamaño está bien sabes que me que no me gusta a mí cuando te mandan un sobrecito de un shampoo amiga para donde yo voy con un sobrecito de un shampoo esta otra muestra está bastante bien porque tú dices mira con esto me puedo lavar el cabello pero cuando te mandan un sobre con una muestra de shampoo amiga yo no puedo con eso o sea yo no puedo hay que demasiado cabello yo no puedo lavarme el cabello con eso o sea media lava me doy a medio moño porque el resto de los moños mi amor no puedo de la marca pay esto es un desmaquillante esto está bueno está por aquí está por aquí pero bueno para desmaquillarte dos o tres veces está bastante bien cuando te vayas de viaje bueno por allí se queda y lo último que me vino en esta cajita fue el long lasting esto es un labial de la marca velvet no de la marca 7 miren ayer vamos a curiosear nada más que por que por ver sin romper la caja of course es un tinte labial y bueno no un tinte labial no es un labial que es de lo last y que te va a durar mucho dice que es un lip liner pero bueno yo también si te gusta tú te puedes rellenar el labio con esto y va que chute ok entonces está abierto esto es de la la beauty box que yo he esta es la segunda o la tercera que que pido es una suscripción de hecho yo le hice un vídeo específico a la primera que recibió una suscripción que tú bueno yo esté tú te pones una lista de espera porque como que no no puedes entrar así como así y cuando te admiten y dicen bueno ya estás adentro la caja cuesta tanto la quieres o no la quieres o sea tú decides si la quieres o no la quiere la página también tiene un shop donde tú compras productos pues adicionales entonces de todas formas les voy a dejar ese vídeo por aquí porque me parece que es una caja bastante interesante y bueno bastante interesante también de probar entonces vamos a abrirla está yo estamos en mayo yo creo que esta es la de abrir creo no me acuerdo entonces miren allí la cajita me encanta que te ponen tu nombre ni nosca viene aquí con esto es no para una por una primera llena de love de que por una por una primavera llena de luz y love y me encanta ves entonces aquí dice sims y suscripciones con productos exclusivos de valor y empoderamiento se está bastante curiosa esta suscripción se viene toda selladita cosas que me gusta al abrirla se presenta así miren allí aquí están todos los productos la verdad que con esta marca yo conocía productos que no tenía ni idea o marcas que no tenían idea de quiénes eran jorge de la garza una máscara de pestañas de larga duración jorge de la garza me suena pero de que no me acuerdo pero este nombre me suena no sé si es de aquí alguien de aquí es de españa mira no la conocía la verdad que o sea no la conocía no me suena pero no sé de dónde me suena estos señores esto es un serum y esto yo quiero que lo vean de esta marca forest spa finlandia esto dicen que es una cosa muy fabulosa yo agarré realmente esta caja por esto porque es como era lo que yo escuchaba de todo el mundo una cosa una fabulosidad amiga yo dije esto lo tengo que probar esto dice que te va a ayudar a proteger tu piel que te va a dar como soporte y luz mi amor y todo el mundo habla maravillas de esto entonces amiga tengo que probarla a ver qué tal no los siguientes señores que trajo esto es de jorge b no jorge no jorge yo no sé quién es esto es un peeling que tiene ácidos glicólicos y bueno a h a vamos a ver pero es como está esta caja trae como marcas exclusivas sabes a exclusivas pero que conocen por aquí porque yo la verdad es que no las conozco pero me gusta esto me gusta para probar cositas así que está bastante bien siguientes señores lh cosmetic esto es un gluten powder y tampoco conocía dicha marca vamos a abrir a ver quizás esto es como un tenido una crisis existencial porque yo estoy grabando y de golpe de golpe veo que dice de que se paró la grabación y yoga pero amiga si yo tengo tres horas aquí hablando como una cotorra eléctrica nos no podía bueno total que se paró cosa como que me di cuenta justo en el momento total que le estaba enseñando estos polvos y yo digo miércoles a ver yo espero que esto no que no voy a tocar aunque vamos a tocar a menos mira que esto no me deje como la piel super blanca porque amiga voy a parecer casper pero bueno vamos a probarlos mi amor a ver qué tal lo de los productos de esta de esta suscripción me interesan o sea me generan como curiosidad y obviamente los quiero probar todos bueno el siguiente productos de la marca simbiosis london esto es un exfoliante un gel aparte de ex o sea te exfolia te limpia o sea es un 15 ya está en la última bolsa por fin les voy a enseñar todo lo que tengo aquí aquí tengo productos de mac pero también tengo productos de de cabello que compré bueno lo primero que les voy a mostrar bueno les voy a contar yo la semana pasada fui a una masterclass a mí todo bueno todos los años tengo varios años yendo a las masterclass yo no sé si el 2017 2018 empecé a ir a las masterclass y bueno este año me volvieron a llamar porque desde pandemia habían parado todo y este año de que mira masterclass ya si me encanta o sea a mí me encanta porque porque siempre aprendes algo nuevo quizás no aprende o sea quizás todo lo que dicen el 70% es como que me lo sé pero el resto lo aprendes y siempre es bueno escuchar como otros otros puntos de vista otras formas de trabajar el producto otras 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 formas de ver las cosas entonces señores la base que estuvimos utilizando utilizando fue esta que ellos dicen que es la última de mac la estudio fix where y where y no everywhere y que web y everywhere señores la llevo aplicada en el día de hoy me encanta es una base que como ustedes pueden ver sigo siendo yo pero la piel está bonita la piel se ve como como natural como glow verdad o sea es que es que me encanta me encanta porque es como que me me tapa las imperfecciones las marquitas las manchitas y como que te revitaliza la piel pero sigue siendo tu amiga sabes tiene digamos que yo la cobertura se la veo baja moderada no es una cosa que tú digas que alta no pero es fabulosa y quiero que vean el envase el envase también me parece fabuloso es un envase que digamos que te ayuda a tener controlado como la cantidad que vas a usar y me parece buenísimo es de plástico me parece perfecto incluso para llevarte la de viaje esto no ocupa sitio no da peso mi amor una cosa buenísima el tono que yo uso es ya les voy a decir n w 18 miren lo allí es mi tono exacto y me gusta fue que usamos en el curso y la verdad es que estuvo bastante bien si tienen que tener cuidado porque esto si no lo cierras se te puede ir votando porque esto es como un lápiz no se te puede votando y aparte de eso ella oxida un poquitito así que ve a ver cuál es tú a mí no me oxida esto es obviamente colores y bronzer pero también es verdad que tengo siempre la cara más roja que el resto de mi piel pero el color exacto y perfecto para mí oxida un tintín tintín que quizás no es necesario ni siquiera cambiar de tono para ti pero está fabuloso me encantó me encantó me encantó siguiente productos en el bueno les voy a enseñar la caja es este bronzer que es de mar es de la línea skin finish y esto es el son truck mate bronzer es un miren el packaging el packaging me parece muy muy bonito aunque no se lo noto como como medio chimbo yo que sé como medio hay no sé como que no lo como que no lo noto como tan fuerte como antes como que no sé pero bueno lo importante del producto yo tengo la tonalidad light golden señores yo decía este este tono porque yo a mí me quedan bien por mi tipo de por mi tonalidad de piel me quedan bien los bronzers que son cenizos los bronzers que son como muy fríos y cuando yo vi este dije amiga tú no me va a quedar bien amiga pues mira lo tengo puesto lo tengo puesto y me queda bien me gusta me gusta como me queda entonces bueno esto lo agarré ahí también en la masterclass y el último producto que también en red de la masterclass porque lo sé me pareció fabo fabo es este colorete que es el hey hey coral hey y esta es de la línea de los mineralises mineralises miren allí en la caja y miren aquí el producto de todas formas yo les voy a enseñar estos productos este maquillaje lo grabé para instagram entonces se los voy a dejar aquí pues para que vean mi amor cómo se trabaja y cómo se ve recién aplicado entonces el colorete es así vamos a quitarle esto miren qué bonito este también lo sé en la clase y yo me encantó mira del color de la camisa ok tal cual y es el que llevo aplicado también en el día de hoy señores y miren qué bonita se ve la piel mi amor esa piel se ve fabulosa no me digas que no amiga no me digas que no porque se ve fabu 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 bueno esto por aquí estos fueron los únicos productos que agarré de mac pero quiero enseñarles un par de cositas que he comprado en primer lugar les voy a enseñar este hair wash stick y esto señores esto es como una cera cuando usted tiene mi amor el brócoli activo yo digo brócoli mi círculo más cercano yo le decimos a estos cabellitos de aquí de la raíz de donde piensa que son terrible que ellos mi amor tienen vida propia parte de eso eso no se hidrata con nada eso parece un cabellito tostado ellos tienen vida propia entonces cuando usted está haciendo ejercicio mi amor eso está como así como una cacatica entonces yo vi esto en internet y decidí probarlo señores pero yo no sé yo he visto un gentío ya con esto un gentío de que que buenísima que funciona que buenísima que yo digo pero que pasó ahora todo el mundo lo tiene realmente funciona es una cera que es inolora miren ahí también es incolora porque usted ve eso ahí pero eso no no te aporta nada de color y nada de olor tú te pasas esto en el cabello y luego te peinas y la verdad mi amor que aplaca aplaca los brócolis rebeldes los aplaca totalmente buenísimo el producto les voy a dejar el link directo de donde lo compré fue en amazon pero lo voy a dejar el link directo una máscara de pestañas que yo quería probar la señora yo la compré yo creo que a principios de que empezó la alergia y nunca la pude probar hasta el día de hoy es esta que es la telescopic lift de l'oreal y bueno miren allí yo la usé en este maquillaje a mí me gusta me parece que está bastante bien creo que se mantiene bastante bien pero no me ha impresionado del todo no sé si porque como la acabo de abrir entonces te sabe amiga el cuanto la acaba de abrir la fórmula está muy líquida pero no me ha parecido wow super wow o sea muy bien pero no no wow como todo el mundo dice pero bueno vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo y ya señores para finalizar porque ya estoy cansada de hablar les voy a enseñar la nueva línea de el vid de la bone repair estas señores son cuatro productos son cuatro pasos que yo tengo la de retken y digamos que esta se parece un poquito vamos a decirlo así que se parece un poquito y hablan maravillas de este de esta línea y yo quería probarlo la verdad que sale bastante bien de precios de a menos de 30 euros los cuatro productos y vamos a empezar miren aquí hay un pre shampoo yo voy a hacer un vídeo porque quiero hablarles de tu pre shampoo obviamente tiene es el pre shampoo tenemos el shampoo que dice que fortalece la fibra capilar desde el interior y tal tenemos este es el serum o lo que en latinoamérica se llama como boticas que te lo pones luego de y este es el acondicionador son cuatro pasos yo les voy a hacer un vídeo próximamente de usando estos productos dándoles mis impresiones y si me gustan si no me gustan si me parecen buenos y bueno si se parece el resultado se asemeja a cierta línea de redken que hay por allí pero bueno señores ya se acabó todo ya se acabó todo gracias a dios ya me voy a callar ustedes también estarán desesperados y que por dios ya no más hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó díganme si han usado alguno de estos productos si quieren que hable de alguno de estos productos bueno algunos de estos productos los irán viendo aquí o en instagram y tal gracias señores nuevamente por haberse quedado en el canal y bienvenidos todos los que han llegado manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao por dios déjame tomar agua mi vaso señores con estrellita en el fondo no me lo regaló una prima la notificación